Mi gente del programa Escándalo, estoy en compañía de dos figuras que son súper famosas en nuestro país y en el mundo porque la plataforma digital te conecta con el mundo, El Piro y Ricardo. Ellos son un dúo, le puedo decir el dúo dinámico porque hace muy buena liga, muy buena mezcla en el área de la comunicación. Y yo sé que mucha gente se pregunta, ¿de dónde son esta gente? Ellos hacen el programa desde República Dominicana o lo hacen desde los Estados Unidos, ¿cuál es su procedencia? Entonces vamos a conocer su historia brevemente aquí en El Escándalo. ¿Con quién empiezo? ¿Con Ricardo? Con Piro, Piro, sea bienvenido. Nosotros muchas gracias por esa introducción tan grande, realmente uno se siente bien cuando reconocen su trabajo, no nos sentimos como una estrella mundial, sino como unos ciudadanos que hacen lo que pueden a través de la comunicación. Nosotros somos de la capital, estamos radicados en la capital, nuestro programa está en la capital y prácticamente somos un medio de comunicación digital alternativo y hacemos nuestras propias investigaciones y gracias a Dios ha tenido su fruto. ¿Cómo nace esa química? Porque yo sé que en la plataforma digital ahora mismo hay mucha gente involucrada, dando informaciones, pero ustedes como que han conectado con el corazón del pueblo. La gente se identifica con lo que nosotros hacemos. Entiendo yo que quizás como uno auténtico y no está con tanta pose porque realmente la sociedad y la gente quiere sentirse en familia, no que le venga una gente de que habla con un saco y corbata, un don usted, ya eso pasó de tiempo, ya. Y como nosotros hablamos claro, entiendo que la gente se identifica con eso, es un lenguaje llano y aparte de eso que uno tiene papeles cuando uno hace una denuncia, que no es que uno se pone a especular en una cámara. Eso es lo que más conecta con el pueblo, que se digan las informaciones del momento y que la puedan sustentar, que es lo más importante. Él le quiere decir algo. Ricardo, sea bienvenido. Ay, gracias, gracias. Un honor para nosotros estar aquí, de verdad que sí. Que le quería decir también que quizás la gente ha visto que al cabo de los años nosotros nos hemos mantenido coherentes y que tenemos una trayectoria realmente de lucha ya desde hace años. Nosotros nacimos en el 2015, en el gobierno pasado, y nos hemos mantenido con la misma línea, la misma coherencia y hechos. O sea, nosotros hemos enfrentado, hemos accionado. O sea, que no solo somos un medio de comunicación, sino que también tomamos acción en ciertas cosas que entendemos pueden ser positivas para nuestro país. ¿Somos pueblo ha sido demandado? Eh, no, no. Todavía no. ¿Las denuncias más fuertes que le han llegado a la mesa de redacción? No, muchas, muchas, muchas. A nosotros no nos han demandado, nos han intimado. Pero hemos hablado con la persona, porque hay personas que se pueden sentir quizás con una denuncia que quieren un derecho a réplica. Un ejemplo, y nosotros se lo damos porque nosotros no tenemos ninguna mala intención con nadie. Si uno hace una investigación y resulta que dentro de la investigación hay algo que una gente que se sintió aludida quiere decir, mira, eso que tú tienes, bueno, tú dices que es así, tú tienes unos papeles, pero no es así, yo no creo que sea así y uno le da su espacio para que se prese. Claro que sí, pero no tenemos realmente ninguna denuncia, ¿cómo te explico? Que nos llegue a nuestra mesa, que la veamos como algo más grave que otro, porque en realidad todas son graves, aunque parezca que una sea más grande que otra. Hay muchas denuncias en el país completo. ¿Cómo la gente puede llegar hacia ustedes para llevarles esa denuncia y que ustedes tengan el tiempo de hacer la investigación? Bueno, que nos manden algo con base, nos den una dirección por donde investigar y nosotros investigamos y entendemos que vale la pena y que es cierto, abrimos los micrófonos. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros servimos de voz al que no tiene voz. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, por eso allá van gente a denunciar. Independientemente de los trabajos de investigación o denuncia que hacemos nosotros como somos pueblo, también nosotros servimos para que el dominicano que no tiene donde hacerla, la haga. ¿Y cómo se da la química de ustedes dos? No conocimos por las redes sociales realmente. Yo hice una canción protesta y Ricardo la compartió, le gustó. Por ahí empezamos a hablar. Nace Somos Pueblos como movimiento de protesta y luego el medio se fue formando. Digamos, fue fluyendo todo, así fue. Mira, pero tú eres compositor. Yo soy rapero, claro. Ay, ay, ay. ¿Por qué cantame un chin de esa canción? No, porque estamos en otra. ¿En cuál te está? ¿En cuál te está? No, estamos en la comunicación. ¿Ya tú no cantas? ¿Darías un chin? Claro que sí, pero... ¿Darle un chin a esa que tú hiciste, por la cual tú conociste a Ricardo? No, no, no estamos en el dictaje hoy. ¿El hombre no me quiere cantar? No, búscame, búscame, búscame en YouTube. No, pero yo quería en vivo. No, no, no. Mi programa es un escándalo, ¿eh? Pero que le iba a decir que si quiere puede poner una canción, uno de los temas más recientes del Pino, que se llama Somos Dominicanos. Somos Dominicanos. Ah, con el torito. ¿Qué dice? ¿Cuál es su contenido? No, resaltando la dominicanidad con el Toracota, el Torito, que es un crack con merengue y drill que resalta la dominicanidad con un mensaje como es, criollo. Pero está rompiendo eso, ya está llegando. Está en las redes, está en las redes, ha rodado un poco, lo pueden buscar en YouTube. Vamos a buscarlo, hoy que es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a hacerlo así. Bueno, agradecida de que ustedes me dieran la oportunidad de abordarle. Hay que hacer comunicación de la buena. Es importante que las cosas positivas, pero también las que no son positivas y que afectan a cada uno de los dominicanos, tengan la mesa de redacción donde llegar, que no se enfríen, que se cuezan y que luego se sirvan a la población para ver si nuestro país puede ser diferente. Agradecida de ustedes de tenerlo en esta actividad. Y nosotros seguimos en el escándalo.